Una delegación oficial de México participó por primera vez en el desfile del orgullo gay en Nueva York, uno de los más concurridos en el mundo. El contingente de México, compuesto por alrededor de 140 personas, fue concebido por la artista mexicana radicada en Nueva York, Gabriela Galván, quien dispuso que los participantes vistieran camisetas con los colores del arco iris que representa la tolerancia y la inclusión. Diego Gómez Pickering, cónsul general de México en Nueva York, calificó esta primera participación mexicana en el desfile neoyorquino como histórica. México, a través de sus 50 consulados en los Estados Unidos, abre la puerta, le da voz a esos miembros de la comunidad migrante que son de la colectivo LGBT. La diversidad sexual es parte de la diversidad de la comunidad migrante en los Estados Unidos. México, en este año, muy en particular, y en los años por venir, hará aún más esfuerzos para que esa parte de la comunidad migrante se sienta completamente protegida en cuanto a sus derechos y se sienta parte de la gran comunidad mexicana en los Estados Unidos. La participación de México fue patrocinada tanto por el Consulado de México como por el Instituto Cultural de México en Nueva York. Con información e imágenes de Mauricio Guerrero, corresponsal en Nueva York, Notimex.